Hola amigos, soy Tu y sean bienvenidos a un nuevo show de Guitarra Bizarra del día de hoy El día de hoy les voy a enseñar una técnica que les gusta mucho a los guitarristas y que se llama Tapping Les voy a explicar en qué consiste esa técnica y les voy a enseñar un par de ejercicios para que hagan en su casa, ¿ok? Eso Soy Tu Para enseñarles Tapping tengo que mostrarles algunas técnicas que tienen que ver con la mano izquierda En realidad debería haberles enseñado ligados antes O Pull Off, Hammer On, como les gusta llamar a los gringos Pero son ligados Les explico rápidamente lo que son los ligados Los ligados son simplemente tocas una nota Y el resto de notas voy a tocar Sol, La y Si En la primera cuerda Un ligado es cuando uno toca la primera nota y el resto de notas las toca con la mano izquierda No con la derecha O sea, se dice que se toca la cuerda Con la mano derecha en Sol Y el resto las voy a ligar De esta forma Eso es un ligado ascendente Y un ligado descendente voy a empezar en Si y voy a terminar en Sol Por qué digo ligado ascendente y ligado descendente Ligado ascendente es lo que los gringos le llaman Hammer On Y ligado descendente es lo que los gringos le llaman Pull Off Ahí estoy haciendo todas esas notas ligadas Es súper simple Ahora, ¿cuál es la técnica, el truco de hacer con la mano izquierda? Les explico rápidamente lo que hago yo Ligado ascendente es distinta a la técnica del ligado descendente Cuando hago el ligado ascendente lo que hago es tocar en el espacio 5, o sea, la nota La La pulso con fuerza Luego en Si Con la mayor fuerza posible Y para los Pull Off o ligado descendente Ligado descendente llamemos mejor Lo que hago es toco la cuerda Y luego con mi mano izquierda tiro la cuerda como hacia abajo Así Saco el dedo hacia abajo De esa forma toco la cuerda también Porque hay muchos guitarristas que lo que hacen es simplemente sacar el dedo Así No Lo que tienen que hacer es tirar la cuerda hacia abajo De esa forma la están tocando pero con la mano izquierda Eso es rápidamente lo que son los ligados y cómo lo ejecuto yo Ahora, para los ligados se necesita mucho ejercicio Uno de los ejercicios que utilizo para ligados es este Sería bueno que lo utilizara en primer ejercicio Eso en todas las cuerdas Es bueno que cuando uno hace estos tipos de ligados y cosas así Hay que tratar de apañar la guitarra lo más posible para no pasar a llevar las otras cuerdas con las manos Lo que yo hago es apañar con mi mano derecha Acá Pongo la palma y el dedo en pulgar Apaño justo la cuerda que está arriba de la que estoy tocando En este caso estoy apañando la cuerda Sí Lo más que puedo con mi dedo pulgar Y con mi mano izquierda estoy tocando la cuerda mi Eso es lo que hago en los ligados El tapping es nada más y nada menos que un ligado largo Es decir, para hacer un ligado yo tengo mis cuatro dedos en mi mano izquierda Por ejemplo eso, Sol, La, La sostenido y Si Voy a usar mis cuatro dedos para hacer ligado Voy a subir y bajar simplemente Sol, La, Si, La sostenido, Si Por ejemplo, en el tapping Estoy usando esa figura Y supongamos que me falta un dedo, un quinto dedo En el cual voy a usar un Mi Me va a faltar dedo en mi mano izquierda Entonces para eso utilizo la mano derecha Y hago esto ¿Se fijan? De eso se trata el tapping Ahora, ¿Cuál es la técnica de hacer el tapping? Por ejemplo, yo estoy Sol, La, La sostenido, Si Y ahora voy a hacer el tap en Mi Le hago un golpe ¿Ya? Ustedes pueden usar el dedo que quieran Generalmente sería bueno que aprendieran a usar los cuatro dedos de su mano derecha Pero vamos a hablar de un tapping simple Esto es un tapping básico que les voy a mostrar Yo utilizo mi dedo medio ¿Ya? Recuerden que en la mano derecha se le llama Índice, medio, anular, meñique y pulgar Entonces voy a utilizar mi dedo medio Entonces lo que hago es darle un golpeteo Y luego tiro la cuerda hacia arriba Igual como les dije en el ligado Que tiro la cuerda hacia abajo Pero en este caso yo la tiro hacia arriba Hay distintas técnicas Hay guitarristas que la tiran hacia abajo Así No me resulta muy bien Yo la utilizo así Golpe Tiro la cuerda hacia arriba Entonces Aprendido eso Cómo se utiliza la mano derecha para hacer el tap Pueden hacer ese ejercicio que les mostré Con el primer dedo El dedo índice O con el dedo medio Ahí ustedes ven cuál le acomoda más Vamos a hacer un ejercicio súper simple Y que son súper típicos en los tapping Que sería esto Por ejemplo Vamos a usar la cala pentatónica que aprendimos en la lección pasada Vamos a usar la primera cuerda La Do Y mi Para hacer este ejercicio Primero Hago el tap Después suelto Lo que sería un ligado descendente Y después hago un ligado ascendente Con mi mano izquierda Al do Las notas son Mi La Do Practiquen eso Y es súper fácil Ese patrón Lo van a encontrar en un montón El segundo ejercicio Que les voy a mostrar Es al revés Digamos Mi Do La Mi Do La Es al revés De lo otro En realidad Cuando tú haces un tapping Como que en la mano izquierda Está un poco la magia Siempre se puede ir combinando La nota que hace tap Te puedes ir a otras notas Por ejemplo Seguir haciendo eso mismo Acá El tercer ejercicio Que les voy a mostrar Es una combinación De los dos Voy a hacer Mi La Do Mi Do La Esa sería la frase Recuerden que el tap Siempre lo estoy haciendo En el Mi Y un poco más rápido Sería así Las combinaciones que se pueden hacer Son infinitas Esos tres tap Que les mostré Esos tres patrones Son como Generalmente Los más comunes Que ustedes van a encontrar En el tapping Ya Pero hay un montón De otras combinaciones Que se pueden utilizar Y que podemos utilizar Más notas En nuestra mano izquierda Recuerden que tenemos Cuatro dedos Así que podemos hacer Cuatro notas En la mano izquierda Y pueden hacer tap Con sus otros cuatro dedos En su mano derecha Así que Las posibilidades Son No son infinitas Pero son muchas Posibilidades Por ejemplo Por ejemplo El tipo Un tap que me gusta Harto Utilizar a Mi Sería este Les voy a enseñar Uno extra Mi Do Si La Mi La Si Do Y vuelvo Es subir y bajar Subir y bajar Esa sería el tap Otra recomendación Al hacer el tap Hay que tratar De apañar Lo más posible Las cuerdas Ya Hay algunos guitarristas Que les gusta usar aquí Un Un Cole O un muteador Creo que le llaman O una cinta de pelo La usan aquí Pero Generalmente No me gusta mucho Porque No sé Cosas personales No me gusta Entonces Lo que yo uso Es tratar de mutear Con la mano Lo más posible Igual Si se fijan Igual se Transmite un ruido Pero hay que tratar De mutear Con la mano Derecha Y con tu mano izquierda Dependiendo En que cuerda Estás Por ejemplo En la tercera cuerda Si estoy en la tercera cuerda Puedo hacer MUT Con mi dedo Índice Estoy muteando Estas dos cuerdas Para que no suenen Con el índice Estoy muteando La cuerda Si Y la cuerda Mi Y las cuerdas De arriba Las estoy muteando Con esta mano Generalmente Hago eso Las cuerdas De arriba De donde estoy Haciendo el tap Las muteo Con esta mano Generalmente Con la palma Con el lado De mi mano Y las Cuerdas Que están por debajo De donde estoy Haciendo tap Las estoy muteando Con mi dedo Índice Que lo tengo Fijo Generalmente Ok amigos Eso fue todo por el día de hoy Si te gusto Si te gusto este video Por favor Compartelo Suscríbete Y agrégame a tus ruedas sociales Etcétera Y ponle like Y dale me gusta Y si no te gusto Dale me gusta Y etcétera Etcétera Por favor Compartelo Y suscríbete A mi canal Para que reciba Todas las exposiciones De todos los viernes Estoy haciendo videos Todos los viernes Estos instructivos Y cualquier comentario Preguntas Consultas Todo lo que quieran Abajo En la caja de comentarios Comenten Comenten Eso ha sido todo el día de hoy Soy tú Y nos vemos el próximo viernes En Guitarra Bizarra Chao